Bueno, hoy nuevamente los trabajadores somos víctimas del abuso empresarial. Hoy día nos encontramos con los trabajadores de VIIR que están siendo vulnerados, están con práctica antisindical, están siendo despedidos. La segunda partida, porque la primera fue cuando se organizaron como sindicato y nos da mucha rabia y nos molesta mucho, porque tenemos hoy día un gobierno que según iba a ser un gobierno protector, pero nos encontramos con un gobierno regional que no ha dicho nada, no ha dicho nada con los despidos de los trabajadores de Kuzman, no ha dicho nada con la huelga de la empresa de Dijon y tampoco se ha mencionado con los trabajadores despedidos de VIIR. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir manifestándonos y defendiendo nuestros derechos? ¿Hasta cuándo se van a poner la camiseta por los trabajadores? Nosotros vamos a seguir con esta manifestación, vamos a seguir organizados, cada vez estamos creciendo más, como varias organizaciones sindicales que estamos en apoyo, no solamente con las empresas que están en manifestaciones como esta, sino que estamos en constantes reuniones para poder terminar con todo esto y exigir igual a las autoridades de que se pronuncien. Siguen los trabajadores despedidos, siguen las jefas de hogar despedidos y las empresas siguen abusando. Ellas están pasando hoy día por una situación muy similar a la que estamos pasando nosotros. Estamos seguros de que estas son acciones concertadas del empresariado regional para debilitar a los sindicatos que estamos constantemente denunciando las prácticas antisindicales. Frente a eso, habemos muchos sindicatos reunidos para evitar que estas prácticas antisindicales se sigan repitiendo. Estamos tratando de apoyar las luchas de los compañeros que se encuentran con despido. Están trabajadores de Dijón que a nivel nacional están en huelga. Desafortunadamente el cerco comunicacional impide que esa información se dé a conocer en la prensa.